Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en GTA V con Roleplay Hoy amigos con un nuevo episodio, con algo de toxicidad, algo de risa, algo de todo, un poquito amigos Hoy tenemos la entrega supuestamente de una pizzería y de un nuevo vehículo para Anderson Claro que si, porque Anderson está montándose bien chévere para que formen la familia y poder pedir matrimonio Ustedes recuerdan que en un episodio la novia le dijo que se casaba con él hasta que tuvieran todo Pues bueno, básicamente estamos aclarando todo y comprando absolutamente todo para que todo quede listo Así que nada amigos, ya saben que esta serie se sube muy seguida gracias a que ustedes dejaron esos likes en el video anterior Y fueron demasiados, así que pues en este que se repita amigos para que mañana sigamos teniendo contenido de esta calidad Y pues bien acompañaditos, así que sin más decir amigos, disfrútenlo, no olviden Miércoles, viernes y domingo se transmite esta serie en mi canal de Twitch que en la descripción del video se los dejo Pronto voy a empezar a hacer directicos por aquí en este canal también Para que ustedes sepan más o menos donde y puedan ir también acorde a la historia Así que sin más decir amigos, disfrútenlo Oiga no hermano, pero yo manejo, yo manejo Deme yo manejo y usted donde bajó el carro Seguro Mano es mío Suyo No hermano, pero sabes que necesitamos, sabes que vamos para el concesionario, vamos a ir viendo que carro vamos a leer Pero me va a comprar un carro Ágale, ágale, de una, de una, de una Vamos a ver si se lo da hermano Pero donde queda el concesionario, uy hermano yo estoy perdido Espere yo lo marco, espere yo lo marco Bueno Es por aquí Eso coja, si, si, si eso No me diga coja mano porque hace rato que no lo agoró Mi novia me tiene en un verano el berraco huevón, el vera, el berraco Asoleado hermano, asoleado No hay quien me quiera cortar la mano O sea pues, o sea, el servicio de mano pues Ah, porque me va a cortar la mano ¿Qué es? Ahora quedó lobo, téngase Que igual solo somos los dos en esta ciudad No mano, ese carro anda más chimba y todo Y suena mejor y todo, me gusta, eh Uy, no, esa señal ahí estorbaba, ¿sí o qué? Pa' que esa señal ahí Oiga, pero ni un alma hermano en esta ciudad Vamos ¿Qué tal el carro? Una chimba hermano, venga a ver Bueno, esta es la tienda de vehículos Pero a ver, ¿cuál es la de los pobres y cuál es la de los ricos? ¿Esta cuál es? Toyota Tacoma Bueno, pero ya probamos esa huevón Que está lejos Y ahorita probamos la Bronco Pues este Mercedes Quedaría muy chimba en frente de la casa La verdad es que esta Mercedes Quedaría muy chimba en frente de la casa La voy a probar Ufff Paz Vea este Es que mira el lavador Esta fue la que más corrió Y gira chimba, eh Ah, sí, esa fue la que más corrió Esa es muy buena la Tacoma Me quedo con la Tacoma, hermano No voy a llamar a mi novia 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 Paz, sí, compré el mi novia Espera, a ver si, sí, sí Si podemos, hermano Estoy llamando a mi novia ¿Y cuál quiere usted, lobo? La misma de la Tacoma Pues para cuando toque así Y hacer Bueno, ya tú sabes Elegimos uno deportivo también ¿Pero cuál? El Challenger Nunca hemos tenido un Challenger No sé por el Charger Voy a ver, hermano Mientras mi novia es digna Contestarme el teléfono Y Lamborghini Porcha Audi Ya hemos tenido Este Amigo Pues anda mal a Tacoma, huevón No anda un culo, bro ¿Cuál otro? Este ¿Qué onda, mi amor? Aló ¿Qué onda, Anderson? ¿Dónde anda, papi? Ando aquí en el concesionario Caiga, hermano Que estoy viendo Qué carrito comprar Hágale, papi Por ahí me están diciendo Que hay un link con Navigator Muy chimba ¿Será que sí, hermano? Pero es que es como muy lenta, hermano Muy familiar Ya la probé Ya la probé, hermano ¿No? Imagínese el chisme Aló, Rosa ¿Qué pasó? Oiga, no, Rosa ¿Cómo vamos, hermano? No Imagínate, pues Lo que pasó Cuente, cuente, papi Que supuestamente Ya por allá La ciudad general O sea, presidencia general Que se llama FAYEM ¿Cierto? Sí Por hoy vio lo de las marcas de carros Eso me están Eso me estaban diciendo Ayer me enteré de esa noticia Ay, hermano Qué vuelta Y entonces ahorita sí La fonda va a pegar Va a pegar Mal parido No, porque ya ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que a lo último Último Que usted no vio Ya lo habíamos vuelto Otra vez colombiano Y ya tenía los carros Con marca No, man Ah, sí Sí, sí, man No, qué vuelta No, hermano Mi novia no me contesta ¿Será que está con el mozo? De más que sí Más probable Marica O sea que vamos a No podemos usar los tenis Esos Los Nike Nada Ahora toca Que no sea Nike Sino Nico No No los Puma Y no los Pluma No 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 No, Rosadito No me ha tocado Que hay una compra Tierra Santa, hermano No Que no sea Calvin Klein Sino Calvo No los Adidas Sino los Ardidas Los Ardidas No Rosa Ya no es Kyla Sino Ñale, Dak No No No, no, no Rosadito Pura ropa de Tierra Santa Adidas con doble D Ah, literal Sí, sí No La ropa de Tierra Santa Nos va a tocar que usar a todos No No, no, no No, no Rosadito Por Dios No, mi hermano Estamos jodidos Estamos llevados No, mano Mi novia nada que me contesta Pero esta vagabunda ¿Qué? Yo la vi allá en la finca Está en la finca Y estaba allá como en la mente Como distraída Yo la vi pensativa mirando el paitaje Y la saludé Y me saludó Le dije, hola baby Hola, hola Me saludó No, pues vamos a solucionar Vamos a solucionar ¿Usted tiene el número de Ezequiel? Vamos a llamar a Ezequiel Para Necesito Ezequiel para que nos dé carro a todos, hermano Pero yo tengo carro Ese que le dan a uno aquí De sangre, carro de sangre Venga, deme su número No, mano, yo no guardo el número de donde sé quién es de día Yo tampoco lo tengo acá No, qué vuelta, hermano Mano, se reiniciaron todos los celulares Por eso ya no hay números de nadie ¡Ah! ¡No, hermano! ¡Alex, vámonos! Ahí está, Ale Yo voy a poner un fondito de pantalla aquí con ustedes Vale, le presento a mi nuevo novio, vea Háganse atrás mío, háganse atrás Anderson, le presento a mi nuevo novio, mírelo aquí Ahí está, venga, miren para acá, miren para acá Lobo, Lobo es tu novio Cierto, amor Sí, Lobito es mi novio, cierto, amor Mano, rosado, coro para allá Venga, venga, miren para acá, miren para acá, miren para acá Para yo poner el fondo de pantalla con ustedes, eso Sonríen Con mi novio, con mi nuevo novio Listo, hermano, espere, voy a poner el fondo de pantalla que es Toda la cosa y toda la vuelta Porque, uy, no, hermano, ese es muy feo Tengo el fondo de pantalla No, mano Mano, mano, vamos para la finca a ver que mi novia me tiene preocupado ¡Nos vemos, Charly! ¡Dios lo bendiga! Nos vemos, igualmente Que tengas feliz Azulito ¡No! Te imagino un carrito así pintado rosado Oiga, Lobo Le explotaron el carro, huevón ¿Quién sería? Más raro Más raro Que azulito sería Oiga, no, Rosa, vamos Vámonos, vámonos ¿Y usted en qué carro anda? Yo me lo conozco a usted En ninguno tan marica Vámonos 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 Aquí, aquí me lo llevo, aquí me lo llevo Vamos para la finca, hermano Vamos para la finca Mano, mi novia, ¿por qué puta no me contesta, hermano? Voy a montarle severo problema ¿Qué dice usted, Rosadito? De una ¿Ustedes para cuándo van a quitarlo de las marcas? No saben No, no se sabe Voy a ir a preguntarle a mi amor ahorita A ver si ella sabe algo del asunto, hermano Vea la... Ah, marranas Ella estaba ahí Mira que se fue, hermano Pregunta, hermano Contesta Nada, hermano, echen ojo a ver si escuchan el teléfono por ahí timbrando Ah, no, mi novia, lobo Necesito que me traiga mi novia ya Oiga, hermano, no deje a Azulito y a Rosadito juntos porque, vea Por allá tiene que estar Rosadito, ya lo debe tener en cuatro y dándole ¿Y yo por qué? Yo tengo... Ella está muy grandecito Oiga, no, hermano, espérate que yo Por acá mi novia me había dejado un número careo que yo me lo aprendí 93... Ya no dio cuenta 16... 23... No, Ander, no, hermano Noventa y uno... Cuarenta y uno, a ver ¿Aló? Sí, buenas noches Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me estoy comunicando con Ezequiel o me llamó? No, con Ezequiel no ¿Con quién estoy? ¿Con quién quiere hablar? Lo que pasa es que mi novia me dio este número y me dijo que llamara este número porque nosotros teníamos algo pendiente hoy Pero como mi novia tuvo un percance y tuvo que salir de viaje inmediatamente Ah, el señor Anderson El Anderson, sí, el Anderson El mismo que canta y baila y pega puñaladas Ah, buenas noches, señor Buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, bien, aquí pues lo andamos esperando en la pizzería ¿Cómo? Aquí lo andamos esperando Ah, no ¿Y para qué me llama usted entonces? Ya, 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 sí, es que la vez pasada Ezequiel nos dijo que pronto estaba lista para hoy Pero no sabíamos que era así de rápido Ah, no, no, pues es que a mí me comunicaron para eso Pues entonces yo pensé que si la, si sí le va a querer o no Claro, claro Porque a mí me, a mí me solicitaron para eso pues A mí me informaron que ustedes quieren comprar una pizzería Pues si yo pues lo busqué la más rápido posible, la más bonita, la más grande Y la más pues para que ustedes se sientan cómodos y todos sus clientes y personal que vaya a contratar Claro, claro, sí, sí señora, sí señorita, perdón No, mándeme la ubicación y ya te llego Mire, mire, ahorita lo agrego rapidito Aquí lo esperamos todos pacientemente saber y espero la verdad que sí le busque Porque la verdad intenté buscar la más bonita, sinceramente Eh, a ver María, listo, de una, de una Vale, vale, ahorita le mando la ubicación entonces Aquí lo esperamos ansiosos Vale, perfecto Chao Chao Uy hermano, donde no fuera amiga de mi novia le caía No hermano, Rosadito que nos van a dar la pizzería ya hoy hermano, imagínese ¿Ah? Toca recibir ese chuzo hermano Toca recibirlo hermano Vamos, espera Espera, espera que me manden la ubicación Espera que me manden la ubicación Rosadito, yo lo veo que Rosadito, yo siento que ¿Usted se acuerda que usted me habla mucho de un tal Oscar? Sí Yo siento que a usted le está pegando los resabios de Oscar hermano Se sube al carro, se baja No puede quedar quieto, vea, levanta las manos Que me metió el espíritu maligno Oiga, oiga, respeta, alma bendita de Oscar Alma bendita No hombre Era un cachón Un cachón ¿Por qué? Ponía cuernos y le ponían los cuernos Ambas A mí me contaron de una tal Yola Ah, sí Rosadito, ¿pa' cuándo el suyo? ¿Cuándo el suyo, Rosado? ¿Pa' cuándo qué, mi qué? Eh, cuatro por cuatro No, mi novio es usted, Azulito Y Lobo, y Lobo también No, no, no le diga cuatro por cuatro a Rosadito Porque Rosadito le pone cuatro veces en cuatro Ay, María, hermana Los ponen cuatro ustedes, hermano Los ponen cuatro ustedes, señor Azulito, que me lo voy a comer esta noche Azulito, venga, yo le doy bergaminol El compuesto Oye, oye Oye, Rosadito, hermano Ey, mano, la vieja Escribió la vieja Escribió la vieja Escribió la vieja No, era al revés Yo no le tengo Mano, es que aquí no es AVE Aquí ya el que llega toca Aquí el que Aquí el que Aquí el que llega toca chao Ey, mano Mano, vámonos Vámonos pa' la finca Venga, venga, Rosadito Vamos en la jeep Vamos en la jeep Que más bonita Por ejemplo, usted Ey, Rosa No, deje que Rosadito No, no, no Lo voy, va conmigo adelante, bro Ah, bueno, lo voy Guaya Déjelo, déjelo, déjelo Es lo que está allá adelante Mano, yo creo que nos están esperando Con bombos Con bombos y platillos Allá, hermano Con bombos y platillos Sí, porque me dijeron Diz que acá lo esperamos Con mucha ansia, señor Dijo la vieja Y yo, uy, ¿cómo así? Pero ¿y cuánta gente Nos está esperando, hermano? Serios, muchachos Serios, serios Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? Buenas noches Bien, bien Aquí los andamos esperando ¿Qué tal su noche, muchachos? Bien Por ahí volteando, pues Ajá Haciendo cositas Entonces, Ezequiel No le había comentado Que ya había Contratado a alguien Para que, pues Le buscara su Pizzería No, don Creo que don Ezequiel Habló fue con mi mujer Ah, ok Entonces usted no estaba informado No, yo no estaba informado ¿Cómo es que es tu nombre? Perdón Mucho gusto, Anderson Me llamo Kimi Ramírez Mucho gusto Ok, Kimi Un gusto, señora Anderson Por eso, venga Un gusto Bueno Oiga Siento que Está viéndose otra parte Pero mis ojos están arriba ¿Ok? Ah Tienen esa costumbre Conmigo de siempre Ver, ver Ver Usted sabe, ¿no? Sí, sí, sí No, no, no Pero, pero por favor Mis ojos están arriba Debes de entender Que de pronto Llama mucho la atención No, pues es que los entiendo O a lo mejor estaba viendo Mi collar Pues o sea, está muy bonito No, no Está bonito, sí O sea, yo quiero uno igualito Yo de hecho Soy fanático Pues de las camandulitas Así porque pues yo Yo amo mucho a Toretto ¿Me entiende? Y ese weón siempre tenía Una así Entonces me gusta Ah, ok Entonces Pues cómprese uno a usted Pues y se la pone Prácticamente, sí Y así Ajá, ajá Ok ¿Usted va a entrar solo A que le dé el tour Por la pizzería O lo van a acompañar Las personas? No, me van a acompañar Sí, vea Él es el subjefe Y pues son los muchachos Las personas Que también se encargan Se encargarían De ayudarnos ahí A vender Mucho gusto, hermano Anderson ¿Cómo vamos? Mucho gusto, mucho gusto ¿Vamos tu nombre, hermano? Rivera, bro Rivera, ¿usted? Sí, sí Juan Juan, ¿y usted? Quillo Rivera, Juan y Quillo Ok, es por aquí Venga, por favor Vamos Oiga, está bonita Lo único que pienso yo Ajá Es que donde No olviden un seguro Nos dejan sin pizzería Está como inseguro Este sector, ¿no? No Usted puede ponerle La seguridad que quiera, oiga Ah O sea, si usted siente Que es una zona Muy peligrosa Pues Para eso usted puede Contratar a gente, ¿no? O sea, que Que los esté dándole Retour por aquí Ajá Sí, sí No, sí, claro Para que no Ajá No, sí, claro Para eso tengo estos palmanos Como ve, aquí Por aquí Por esta parte Es la entrada principal Ok, ok Pues me imaginaba Algo más grande No está asegurada bien Pues porque pues Necesitamos confirmar Que usted sí la quiera Obvio Ok, ok Ok Una zona muy grande O sea, para cuando vengan Parejas nada más Amigos Familia Por acá Por acá hay otra entrada Por una pizzería ¿Qué espera que haya, huevón? Sí, sí Salchipapa Aquí están los baños Aguanta Aguanta un salchipapa Y ya por si usted piensa Que la gente Que diga No, oiga Pues es que no le traigo dinero Necesito ir al banco ¿Cuál banco? Usted tiene su cajero principal aquí Ah No, no Para que vea Ya cuando le diga No, oiga Permítame Es que necesito ir al cajero Porque no traigo efectivo en mano Así se ocupa Usted cobra en efectivo en mano Aquí No, no se preocupe Acá Acá hay un cajero No se preocupe No necesita salir para nada Necky, Bancolombia De la vivienda De todo Ah, espera Espera Que me está llamando la fiscalía Espere, espere, espere Ok, ok Rosadito, qué musculito Amor de mi vida Cielo precioso Luz de mis ojos Mi estrella Mi sol Mi risa Mi preciosa Mi princesa Mi vida Hola ¿Dónde estás? Perdón por llegar tan tarde Hola, mi amor No, estoy aquí en la pizzería Mi vida Pero, pues ¿Me están atendiendo bien? Sí, amor Súper bien Pero, ah, es que ¿Sabes qué? Me gustó todo Solo no me gusta Es como el sector, amor Yo veo esto como muy solo Yo siento que por acá No pasa ni Jesucristo De dejar un milagro Mejor dicho Donde yo llegue Y me ponga aquí Me le arrodille a Jesucristo Diciéndole, papito Dios Mándame unas personas hoy Que me compren un millón de pizzas El man dice O sea, si está en muy feo lugar Sí, amor Pues me pareció que está un poquito lejano La verdad Mira, pues si quieres Puedo hablar con Ezequiel Y vemos qué podemos hacer Si nos podemos poner de acuerdo Para ver otros negocios Quizás Pero tengo entendido Que ahorita Pues no está disponible Me parece que tiene mucho trabajo Entonces por eso Mandó a mi amiga esta Ok, ok Sí, amor Porque es que imagínate Que recuerda que don Ezequiel Nos dijo que nos iba a mostrar También carros Y eso para yo elegir Pues amor Ahí estamos parados Ah, bueno El auto sí te lo va a mostrar la chica Ah Se le dieron la orden, claro Pero pues te digo Si no te conviene O no te convence Mejor dicho El negocio Pues no te preocupes Podemos hablar bien con Ezequiel Que nos muestre otros Cuando él esté disponible No sé Como gustes Pero si quieres Ese negocio Por mientras Pues no sé Como gustes ¿Sabes? Ok, amor Amor Y estás ocupada ¿Puedes venir? Estoy en la Casa Blanca Pero puedes venir O estás ocupadita Mi vida Te tienes que ir O algo así Puedo estar contigo Pero estaré un poquito Ausente En cuanto a hablar Porque me duele Un poquito la cabeza ¿Te molesta? No, mi amor No te preocupes Mi corazón Yo te cargo Yo te llevo Y para eso ando con los muchachos También Cualquier cosita Pues entonces ahí Pero ven que tu presencia Es muy importante para mí Mi amor Tú sabes que tú eres El centro de mi vida Tú sabes que yo sin ti No puedo vivir Mi amor Tú sabes que Si no estás a mi lado Amor Yo prácticamente me muero Pero entonces mi vida Yo te necesito aquí Si quieres venir Ven acá mi amor Que acá está Tú sabes que yo no le rezo a un Dios Yo te rezo a ti mi amor Ok Entonces me pasas la dirección Y voy a acompañarte Ok mi amor Ya te la paso mi cielo Es que pues como ustedes Ok Gracias Te quiero Bye O sea es una pizzería Pero si ustedes quieren agregar Otros menús Adelante Ya sería No, no amor No Yo estoy juicioso amor Si, si Parte Aguanta ser un perro caliente Huevón ¿Cómo? No amor Tú sabes que yo no tengo Ojos para Amor No, tú sabes que yo no tengo ojos Para nadie más Yo solo te miro a ti Yo no volteo a ver Para ningún otro lado Amor Bueno Ya te mando Ya te mando Ya te mando ubicación Alguien que calla Azulito Callao A usted le pegan Listo, continuamos A usted le pegan Pues que te digo yo Más o menos Que tiene miedo a su mujer Dice que si me pongo Que si me pongo a ver Para otros horizontes Que me corta un El aparato reproductor Pues cuidadito Venga, por acá Ajá No, entonces su mujer Sí es muy, muy agresiva ¿No? O sea, lo cuida mucho usted Sí, pues tú sabes Tienen que cuidar a la belleza Alguien tan lindo como yo No puede ir andando por ahí solo Pues sí Hasta yo Pues hasta yo Claro Mire, como ve Aquí está la cocina Donde van a trabajar Pues su personal Es una cocina muy grande Ordenada Está bien Vea Rosa, ¿cómo lo ve? Una vez le digo Está bonito Hasta apenas Bueno Es un espacio muy grande Uy Por acá Segundo piso Y toda la vuelta Uy Uy Rosa Ya me empezó Esta puerta La que estaba aquí atrás Es la puerta pues Que se sale Por la parte de atrás Para cuando entra Puro personal De servicio Sí, miren Aquí tienen Un comedor Pues privado Para ustedes Para cuando tengan Sus puntas O algo O sea, literal Esa es la parte De los empleados Esta es Ah, esta no es la principal Esta es como Para Esta es para El secretario Ajá Sí, ajá Exacto Exacto, exacto Esta es La sala principal Del dueño Es muy grande Uy Rosa, mire Sí, sí, sí Está la oficina Del dueño Ajá Está chévere Uy, hermano Está una belleza Está lindo Está lindo Sí, yo por eso le dije O sea, buscamos La más grande Y más bonita Para usted Claro Ahora sí Nos vamos entendiendo Ajá O sea, usted Usted pensó Que nomás En la parte de abajo No, señor Dos pisos Para usted Ave María Está muy chévere Ajá Sí O sea, ¿qué le parece? Me gusta, me gusta Lo único que estoy viendo Es lo que le digo Señorita Pues porque tú sabes O sea, uno necesita Ajá Bueno, ¿y aquí qué queda, señorita? ¿Cómo es que me dijo Que te llamabas? Lockers Esa Ah, estos son los lockers Aquí donde van a venir A guardar tus Sus pertenencias Todo Ropa Pues si no traen comida Pues sus loncheras Todo Pues Aquí Con el respetivo baño Uy, cómo me miraría Esa chévere Mira Uy Uy, mano Vea cómo me veo De rico haciendo esto Uy, qué pena, señorita No Pues No se preocupe A ver No se preocupe No se preocupe Cuida, muchachos A ver Ay, ay, ay Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Rosadito, rosadito Aproveche, rosadito Aproveche, rosadito Aproveche Ya está en su clase de yoga Déjenlo, denle espacio Perdón Perdón Es que No, no, no Es que Le vi una mosca Y se la quite Disculpen Rosadito Pila Rosadito Pila Con mi culo Tranquila Tranquila Mujer Casi somos todos De raros Tranquila Raros Pero con plata Se está chuleando El solito Veanlo Veanlo Marica Yo sé que A ver, ¿y cómo abro esto? ¿Ya arma la caleta? ¿O qué? A ver Todavía Todavía no le damos La llave de todos los lockers Ah, listo Ah, bueno Yo iba a abrir esto a la mala Ah, qué vuelta No, no, no Necesita su llave primero O sea, primero tiene que observar todo Ver bien Consultarlo Y usted decir Si sí le interesa O no le interesa Ahí está, bueno, listo Ah, listo Listo, listo Una ventanita para acá Por si de forma el tiroteo Aquí podemos ver No, no, no Cositas que pueden pasar, ¿no? Bueno, me maricaron Sí, pueden pasar Bueno, continuemos En las manos ¿Y Rosa? ¿Y los baños? Ahí viene, ahí viene Los baños solo están abajo Acá arriba no hay un baño Eh, baños Sí, sí No, baños aquí No, baños no No, tocan los baños de abajo, hermano En la cocina hay baños Si no estoy mal Eh, una pregunta El, eh, Anderson El local de arriba Que era como una cafetería La de arriba del hospital No, no está disponible No, pero yo le di a Rosa Rosa es el encargado ¿Qué pasó, Chino? ¿Qué pasó? Fue la de yo una mujer Que anda buscando a su novio Ay, jueputa Ay, gonorrea La mía Ay, mi mujer me escribió Jueputa Me va a cortar las huevas Ay Bueno, pero verdad Yo siento que arriba La del hospital Era más rentable Espere, 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 hermano Mi novia Mi novia, mi novia Hola, mi amor Oiga, este me está diciendo baby No, él es gay No te preocupes, amor Yo siempre le digo baby ¿Vas a permitir eso? Él le dice baby Hasta un bollo en ruedas Amor, él es gay No te preocupes Ah, qué lindo Ah, mi amor ¿Cómo está de linda hoy? Qué bien cuidadoso, mujer Amor, él es gay Ay, o sea, él va a ser el padrino de nuestra boda Ay, él es lompotico Uy, amor Con esos ojitos azules No habla Tiene mala garganta No sé qué le pasó Taló Oye Ahora sí, ya Ay, estoy hablando Amor, no Estoy diciendo que este man Es el padrino de bodas Que él es gay Que no te preocupes Pues No ve que está Como para darme un beso La vez pasada ¿No lo recuerdas? Ay, pues no Usted huele a la que me besó a mí, señorita ¿Cómo? No es cierto No, no, no Qué chimbada, hermano Qué chimbada Yo, gracias a Dios Nunca me he besado con alguien Que no sea de diferente a mi mujer Jamás Mira ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro? ¿Quieres que te recuerde Lo que hiciste la vez pasada? Ah, no, amor Pero es que Eso era unas por otras Literalmente Eso era una No, no, no A mí no me vengas con eso Amor, tú comenzaste Y lo sabes No, tú comenzaste, amor ¿Ah, yo? ¿Estás seguro? Pero ¿y para qué besaba Rosadito? No, vas a querer probar esto, ¿cierto? No, no, no Amor, eh Amor, 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 amor Yo te voy a hacer respeto Bueno, cuídalo Señorita Melody Señor Anderson Me faltó mostrarle Una parte más Importante Ajá Por si me gustan Acompañarlos Primero dígame algo ¿No le ha faltado el respeto a él? No, no, no Para nada ¿Se ha faltado bien? Sí, sí, sí Ok Sí, no se preocupe Ya si me llega a faltar el respeto Pues aquí tengo mis cuerdaespaldas Que pues Si me da su permiso Obvio Pues Me cortan el pipí Ajá Claro Perfecto El claxon Tranquila Melody Por si me gustan acompañar Para enseñarles la última O si gusta también le puedo dar el tour a su esposa Si usted, si usted gusta Claro Todo bien Sí, sí Déselo ¿Mor, quieres? Pero acuérdese que la habitación de allí está cagada Así que en esa no entremos Pero si tú ya lo viste Estoy bien con eso No, no No pasa nada No, es que por si también le gusta también a usted Pues que los dos den su opinión Que le gusta Que les disgusta Sí Ajá Venga, señorita Karina Entonces vamos y nos muestra el pedacito que nos faltó ¿Cómo? ¿Karina? ¿No era Karina? Kimi Ah, Kimi Pero no se preocupe Qué pena, Kimi Qué pena Ah, no se preocupe, venga Por favor Anderson siempre cambiando nombres Solo me acuerdo que acá hay uno que llama a Kiyua Yo también Solo ese Porque le conviene No, bueno, que caballerosos, ¿no? Pues sí La verdad que sí, muy caballerosos Les voy a meter una bala en la cabeza si no se portan bien ¿Qué necesitas? ¿Qué le puedo ofrecer? Bles, ¿usted por qué con el pasar del tiempo habla más pasito? Lo van a cascar, ¿cierto? O sea Sí, va Él cada rato habla más pasito Él llega hablando duro Y luego empieza a bajar la voz Le dice Oye, Anderson ¿Qué más? Anderson ¿Cómo vamos? ¿Por qué? Porque tengo las fuertes vocales como medio lejos Porque estoy comiendo Mano, vea Para meterlos moridos Oye Uy, hermano Espera, ¿qué? ¿Qué están mostrando? Para meter la carne ¿Cómo va a meter muertos a Inca? Ey, hermano ¿Y eso qué? Eso es muy bueno Mano Vamos a buscar las esferas del dragón Venir a descansar cuando la gente no quiere que lo moleste Yo creí que... Aquí está todo el licor y el vino Acá más de uno va a salir borracho A las 10 de la noche Siéntese ahí, gran hijueputa Les lo voy a torturar Es para eso este lugar ¿Cómo? Aquí está el licor y el vino Acá está el licor y el vino Ah, qué pena Sí Bueno, eso le da un sabor especial Uy, cae una chimba estos barriles Ve, ave maría Pero dejé de tomarse el vino Dejé de tomar el vino Que todavía no lo compramos ¿Quiere que nos lo quiten? ¿O qué? Nos lo van a cobrar Dios mío Se tiene que controlar esta gente, hermano Porque... No, se tiran pedos Cogen el vino Venga Le doy un... Fue tan horrible Y Azulito está Bueno Azulito 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 está cogiendo eso Ey, 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 ey Mano, pila Va a quemar el restaurante Ey Ey, colorea ¿Dónde sacaste eso, hombre? Mano, no te vayas A ir para arriba con eso Ponde mi mujer, hermano Porque te castra Mano, ¿cómo sacamos eso? Venga, vel Venga, venga, venga ¿Cómo lo sacamos? Venga, venga Venga, güey, vao ¿Cómo lo sacamos? Venga Venga, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos para ir todos con eso? Le tenemos la pizza caqueteña Con plátano Mazorca Y hueso Mano Le tengo la pizza costeña Con camarones Langostinos Queso Y queso rallado Mano, yo necesito Una hamburguesa No, mano, que lo vendemos No hay que hacer una pizzería, hombre, huevón ¿Se va a hacer dar con el vato o qué? Una costeña, te dijo, güey, vao Amor Venga, ¿qué era lo que te llamamos? Mismo que una hamburguesa Mano, ¿cómo sacaste la vela esa que tenía ahorita, huevado? Bles Oe, oe, oe Oe, me escuché en... Musculito F2 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Pero por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Amor, estamos alumbrando abajo Permítame, permítame Ya se están comportando como niños Se los dije Mátelo Mátelo, amor, mátelo Dele Dele de baja, dele, dele de baja, amor Dale Dale, dale de baja ¡Uy! Bueno, bueno, bueno No, no, no No, no Ay, mano Lo dieron de baja Por canzón Sí lo dieron de baja No, amor, tú deberías de ser un banco, de verdad ¿Un banco? Sí Con ese poquito interés que manejas Sacaría un crédito altísimo, de verdad Te doy tres para que huyas Uy Una ¿Ah? Corre, 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 corre ¡Espera, mua! ¡Espera! La verdad, sí me gusta Está muy bonita Pero quisiera que Ese que nos enseñara más negocios Y es que tiene disponibles más tarde Cuando él esté disponible Ok, muy bien Parece perfecto No me quiero No me quiero precipitar tanto Como para tomar esta decisión Pero muchas gracias por su atención De verdad fue muy linda Y atenta con todo Y me quedo una disculpa Si alguno de los muchachos se pasó Con usted No, no, no No, tranquila No pasa nada La verdad No Todos respetuosos Amables Y pues Principalmente Anderson Sí Doña Sofía Lo que pasa es que yo quedé también De comprar un carrito hoy ¿Sofía? Karina, qué pena ¿Karina? ¿Karín? ¿Soy Karim, León? Kimi Ah, Kim, Kim Kimi Kimi, Kimi Kimi Bueno, Kimi Lo que pasa es que ¿Pero de dónde saca tantos nombres? No, de las novias de este man Mire Disculpe También a mí me cambia el nombre de vez en cuando Ni siquiera se acuerdan de mi nombre ¿Cómo así, Melody? Si a mí me dijo mal Te recuerdo Te recuerdo que Alguien te preguntó mi nombre Y no lo dijiste Porque no lo recordabas ¿Qué va, amor? ¿Cuándo? Eso no pasó Yo lo hice O sea, ¿cuánto, amor, no? Amor Yo lo hice por tomarte el pelo ¿Por qué no? Uy Yo creo que va a tener que tatuarse su nombre, señorita No Para que no se le olvide No, aquí no le di idea Sí, sí, sí No, no, no Nosotros tenemos un tatuaje hecho Mire, mire ¿Y dónde le recomiendo? ¿Dónde le recomiendo? ¿Sería ahí abajo? Por si llega a hacerlo con alguien más Amor ¿Y tu tatuaje? Uy, no, no Tengo, tengo, tengo Tengo un novio Es cierto Ey, señorita Kimi ¿Tú ves mi tatuaje aquí en el brazo izquierdo? Eh, disculpe, se lo escuché cortado Toma una, una, una Una Toma agüita, toma agüita Agüita, agüita Agüita ¿Qué me estaba diciendo? Ah, te decía que si no Que si no te consigo rosa No, te decía que Que nosotros tenemos un tatuaje hecho Los dos de puro amor No lo hicimos, mire Si ves mi tatuaje acá en el brazo izquierdo Mira Ajá, ajá Ella también lo tiene Amor, muéstralo Ah, te pones blusa manga larga Solo para que no se le vea el tatuaje delante de nadie ¿Es cierto? Para que no le preguntes por qué Me da yo frío, que es diferente No, pues a marzo frío vas a tener Como está tetapada Comparten un tatuaje Pero lo que yo digo es que se tatué el nombre de ella, pues No Como se le olvida mucho Y se lo tatué ahí abajo Para cuando Pues usted sabe Con alguien más Lo recuerde perfectamente Y diga No, tengo novia Y si llego a hacer eso Pues adiós a mi Ya sabe usted No, pa' qué Pero muy creativa tú Si lo vamos a tener en cuenta No, de hecho Si ya estaba pensando en eso ¿Ya ve? Sí Te vas a tatuar mi nombre, mi amor ¡Ay, qué linda! No, tú Ay, qué pena ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Amor Fue sin querer Error de músculo Doña Kimi Lo que pasa es que yo quedé con el señor Ezequiel De ir a ver un carrito Toda la cosa Toda la hueca Ah, sí, sí Sí es cierto Perdón Es que estoy de una mente olvidadiza Vamos Si gusta Y si gusta Lo acompaño Para que Me diga qué carro es Oh, bueno Listo Doña Kiwi Pero Dios Estos hombres Mi amor Llenamos esto De carros Sí Ya me di cuenta Tenemos muchos autos Búsquelo ahí Me dice Eh, lo busca Señorita Señorita Ya Sí, es como Dígame Bueno, eh Yo creo que Le... ¡Uy, uy, uy! Maricón, ¿qué? Ay ¿Cómo así? Hombre Hombre Tome por el sapo también Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ah, uy Uy, uy No sé, pero yo le apuesto Es del pelo naranja Es del pelo rosa Señorita Señorita Quiero la Tacoma Ok, él tiene los papeles Eh, hay que lo busque él Con él ¿Quién es el de los papeles? Pelu blanco, pelu negro, pelu Pelu negro, pelu No, velo Va a ser la Tacoma, entonces Sí, señor Efectivamente La Tacoma Ok Eh, solo Solo un detallito Eh, su mujer me agarró El papel De la maleta Ajá Eh Y lo tiene ella Eh Lo que es en su En su Falda Entre medios de su ombligo Y su cintura Me dijo que pues Que hasta que le pide disculpa Que me va a dar el papel Ya que tengo que firmar yo Y usted Ok Eh, ese papel se mojó No, es tranquilo Estaba en una En una bolsa ¿Me lo devuelves, amor? ¿Me perdones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me perdonan? Qué gracioso Qué gracioso Para fluidos Bueno ¿Acepto la rosa? Pero Cubría fluidos asépticos Solo por esta ocasión Ok Sáquese eso de ahí, amor Hoy lo saco A ver, hazlo Que le cante, señorita Que le cante una canción Lo saqué Oiga, mano, venga Eh, ok ¿Con quién es? ¿Con quién es? ¿Con quién es? No, no, con ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón Con el que me toca hacer? Eh, fue por el carro Ahí a la grúa Ahorita lo trae Ok Venga, yo me vengo acá Atrás un momentico Léalo todo Léalo bien Que todo esté correcto Listo El seguro y todo Tú estás como mojadito Tú hueles como a cuca Ah, no Ayúdame Espere, espere Espere, espere Dígale a la señorita Kimi Que yo la necesito aquí Para hablar algo en privado Allá ¿Dónde, perdón? Es mi hermana Señorita Kimi Lo que pasa es que Yo quería saber Si de casualidad Y por X o Y motivo Podríamos Pues darle la misma Aquí a mi hermanito Mi hermanito Mire, es que lo que pasa Es que pues el señor Ezequiel Solamente me comentó Pues para usted Ya tendría que informarle Yo a ver si no le podría Dar uno pues a su hermano A ver, déjeme Le pregunto pues al señor Ryu Al pues al que le va a dar El carro Si de pura casualidad Le puede dar una a su hermano A ver Listo, adere una Ven, ven Ven, Ryu, ven Ven, ma Comenta pues el señor Anderson Que si le puede dar uno También a su hermano Pero como le digo El señor Ezequiel Lo más me comentó para él O sea Tú que eres su Pues su Su mano derecha Se podría decir ¿Tú qué dices? Eh, al señor Que está aquí con usted Es mi hermano Sí, yo, yo, yo Sí, se le puede Dar un carro Solamente pues Que se tiene que cambiar El contrato Y firmar que son Dos autos Y ya se le comenta pues Al señor Ezequiel Ok ¿Se le puede dar los documentos a ella? Ella las va a revisar Listo, adere una ¿Todo bien, amor? Ah Yo estaba acá hablando con mi hermano Bueno, podríamos negociar ahí una noche ¿Qué opinas? ¿Tío que nosotros no vamos celosos, hermano? No, bro No, nosotros no nos ponemos a hacer show Nosotros no somos histéricos Ser celoso es de ser una persona insegura Voy a justificar a él No existe nadie mejor que nosotros, ¿cierto? No, es correcto Eh, maría, maría Bueno, yo digo que la mujer O sea, mi mujer es muy insegura, hermano A cualquier cosa Y una vez Ah, ¿qué quiere es esa? Ahorita la tuya que Ah, ¿qué quiere es Sofía? Que paseme el teléfono Que lo voy a partir No, bro Que lo impartan Espero el biciclocho a uno, hermano ¿Sí o no? Sí, correcto Correcto Tienes razón Tienes toda la calzón, bro No, 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 hermano Tienes toda la calzón, bro No, no, no Una huevo Nada de ahí Que cogen Sí, no, no No, esa calzón en frente de la gente no, ¿eh? No, 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 no No, 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 una maricada ahí toda rara, ¿no? No, eso no, eso no, eso nunca, ¿eh? No, yo tampoco que soy de acuerdo con esa chimbada, la verdad es que... Eh, señor Anderson ¿Puedo darme un instantito para darle el documento? Claro que sí, señorita Lo, le tengo una evidenza Lo, le tengo una evidenza ¿Quién eligió la camioneta más lenta de la ciudad? ¿Quién es el número al manja, jaja? ¿Y usted? Aquí lo tiene No, papi Mis camionetas no bajan de 300 kilómetros por hora ¿Lo saco más? Eh, revíselo, por favor ¿Las tacó más a la hora? No, las tacó más, apenas corren como 230 No, pero si corren, son de las más rápidas, ¿eh? No, las más rápidas las ha silberado, ya la probé, corre 280 En el presente, hoy, 26 del 01 del 2024 Se firma en el siguiente acuerdo Que el señor Anderson Gómez y el señor Lobostroc Gómez Son merecedores de las siguientes, de las siguientes, de las siguientes camionetas De marca Toyota Tacoma modelo 2025 Con un motor V8 de 355 caballos de fuerza con 635 newton metros de torque Tracciona las cuatro ruedas En el presente queda escrito que la señorita Kimi le hace la venta por Uy, esa cifra A los señores Tal cual como queda escrito en el siguiente documento Firma Kimi Rodríguez Ajá Y firma Ok, firmo yo A ver, yo firmo aquí Run, run, run Mira, en lo que él firma ¿Tú puedes poner tu huellita en esta tabla, por favor? A ver, ponga la huella, ponga la huella, marico No, está teniendo camioneta y yo nada Perfecto Ok, ahora señor Anderson, por favor A ver, le pongo la huella Ojo, que pronto me va aquí Me va al dedo y me ve ¿Cómo se llama usted, perdón? Anderson Gómez Mi novia Ah, Anderson Ok Ok, ya quedó aquí registrado entonces también Listo ¿A qué horas puedo venir por el almuercito? Síganlo a él, por favor, para que les entregue el carro Camine, camine Vamos, Manu Manu, ¿y qué hay? ¿Cómo le activo la porcarplay? ¿El estéreo? Sí, señor ¿O de qué? Sí, señor ¿Me voy a dejar lo de las llaves? Listo Una copia de las llaves, ¿ok? Listo, señor Si usted quiere prestarlo, pues se me presta las llaves originales suyas Ah, listo ¿Ahora qué me pregunto ahorita? No, 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 no El sistema de porcarplay, pero yo, yo, yo Yo, yo lo veo, yo veo como funciona, mano Ok, su auto va a aparecer lo que es en la aplicación de Del teléfono de De garaje Vamos a ver No, todavía ¿Card no phone? ¿Será ese? Sí Sí Ah, vamos al mecánico, vamos al mecánico Marqueme el mecánico No, papi, pasame tu número, papi No, plata no hay, mi hijo, plata no hay No, plata no hay No, plata no hay No, plata no hay Te vuelves de Popeyes Ahí Ya te guardé, el hizo Está bien Dale, mi rey, dale, dale Háganle, dale, manela Vamos, vamos, vamos a tunear esa chimbada Vamos, vamos a guardarlo, huevón Es aquí, amigos ¿Dónde es? Vea como me comí a Jip, huevón Buff Lobo, pique Que Blez haga el conteo Blez, cuéntelo Pero arrancó primero Lo alcanzo, bro No, marica, arrancó primero, eh No, marica, arrancó primero Just 沒有 Añade... . Bueno, mano Dios lo bendiga Que duerma Págame, mano Gracias